Bueno, contenta, muchísimas gracias por el recibimiento, al igual que cuando llegué de Madrid. La verdad que fue un viaje bien, bastante larguito, pero muy hermoso, a pesar de que fue cortito. Pero pude llegar a compartir con los residentes bolivianos que habitan allá en Washington. De hecho, estuve con la comparsa coronadora Los Fregonazos, que le mando un saludo a todos. Sé que por la línea, por la red, van a poder verlo. Y hemos compartido con su reina de este año la embajada. Y bueno, fue un evento muy lindo. La verdad que creo que ha sido un éxito. Ha habido bastante gente. Es algo muy lindo que se ha hecho. Y yo creo que vamos a llegar lejos porque estas noticias van a salir en todo el mundo. Va a ser una campaña muy grande. Y todas estas imágenes ustedes van a tener derecho a verlas. Van a poder verlas todo en enero. ¡Que viva el carnaval!